Encuentros y desencuentros De palabras y de tonos Somos hombres y mujeres, somos tierras, somos monos Regalame unos segundos, dame tu punto de vista Sagrada esa interacción hace que exista Si, sé que soy reiterativa Creo que es porque no me acostumbré todavía Se va la vida en resolver relaciones, vínculo Y a veces duran lo que las vacaciones Vos que vas con tu mochila cargada de ira Intento acercarme a hablarte y tartamudeo Ese pasado se rompe en un parpadeo Me tambaleo porque no quiero irme todavía Ayudarte no sé cómo y a su vez ya empiezo a odiarte Si el amor es relativo y puede estar en cualquier parte Puedo esperarte, mas no sé cuánto tiempo En tu esperanza se pudrió, es triste y no lo entiendo A veces los lazos de sangre son más lejanos Y a veces el desconocido se sienta Te abrazo y espero tu abrazo En mis anotaciones la historia repaso Encuentros y desencuentros De palabras y de tonos Somos hombres y mujeres Somos tierra, somos monos Regalame unos segundos, dame tu punto de vista Sagrada esa interacción hace que exista Repetitiva ante la presente temática Sin táctica ni práctica De ámbulo tan básica Comer y dormir y sentir y andar Reciclar lo que pesa, envolver lo que resta y tirar Estas líneas son tuyas, aunque nunca lo sepas Gran certeza de que pa' vivir no hay recetas Yo estaría dispuesta a quedarme a conversar Que me sobran de feitos, ni que hablar Bajo el vidrio estaban ellos, pero no estaban mis fotos Puede que lo tome al pecho, es lo que noto Se colaron los recuerdos de momentos Separados a la fuerza, no se pueden ni han contado Busco ese punto de unión, aunque no nos conozcamos Somos aire y piedra, y un volcán que está repleto Controlar las erupciones, sin faltarnos el respeto Retornar al centro, enraizarnos es tan sano Encuentros y desencuentros, de palabras y de tono Oh, somos hombres y mujeres Somos tierra, somos monos Regalame unos segundos, dame tu punto de vista Sagrada esa interacción hace que exista Asi que exista Asi que exista Asi que exista Asi que exista Muchas gracias Elia Almic hace que exista Hermosa canción Que gusto me hace el programa cuando pasan estas cosas Una canción que me gusta mucho Ah, qué bueno Sí, a mí lo va Gracias, por ver el video Gracias, por ver el video